Saludos, gracias, muy buenas tardes, así es. Las principales avenidas que se ubican próximo a la sede donde se darán cita mandatarios del mundo están acordonadas por policías neoyorquinos. Es aquí que el presidente Luis Abinader agotará un turno, exactamente este miércoles, a rendir su discurso. El presidente de la República prosiguió este lunes su agenda de trabajo en esta ciudad de Nueva York. Inició con su participación en la exposición virtual en el Consejo de las Américas sobre la visión del gobierno del mandatario dominicano. Aquí la prensa no tuvo acceso, tampoco la presidencia de la República ha indicado si enviaría a la prensa este material. Además, el jefe de Estado tiene previsto en unos minutos dar una conferencia cátedra junto al académico Jorge Castañeda en Columbia University. Además, este lunes el mandatario encabezará la apertura de la exposición 1961, Año de Libertad, en colaboración con el City College de Nueva York. Finalmente, el mandatario agotará la agenda de este lunes cuando intervenga desde esta ciudad en la reunión virtual con ministros del gobierno que se hará desde el Palacio Nacional. Entre otros funcionarios, le acompañan en esta misión al presidente de la República, la directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro, quien expresó que con la visita oficial del presidente de la República se estarán afianzando el comercio y el intercambio de productos con los Estados Unidos a fin de que lleguen a cada hogar de familias dominicanas que viven en los Estados Unidos. Un gran país con quien tenemos unas excelentes relaciones comerciales, donde nuestras exportaciones representan un 49% del mercado exportador dominicano. Así pues, les invitamos a que continúen con la programación de todas nuestras emisiones y que sigan nuestras plataformas para que sigan de cerca todas las actividades que estará desarrollando el presidente de la República, Luis Sabinader, este lunes en la ciudad de Nueva York. Muy buenas tardes.